¡Adiós, mamá! ¡Adiós, papá! Tranquilos, Tilly y yo seremos las niñeras de furra mientras visitáis a los vecinos. ¡Yo también estoy contenta, Tilly! ¡Por fin somos mayores para tener algo más de responsabilidad! ¡Mírame! ¡Estoy de niñera! ¡Vaya, hacer de niñera es fácil! ¡Uf! Pues tendremos que pensar en otra cosa. Bueno, ¿qué quieres hacer? ¿Qué? No ha sido una risa traviesa. Venga, Fernesa, tú puedes. Bueno, furra, ¿qué tal si juegas con tu dinobalancín? ¡Te encanta tu dinobalancín! ¿Lo ves? ¡Es tíber! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡No, otra vez no! ¡Eh! ¿Hacemos algo de arte? Tengo pintura y veo que ya has encontrado un poco. ¿Qué tal un libro? ¡Sí, son seguras! Érase una vez, no hace mucho tiempo, vivía una niña que... ¡Ah! ¡Pie! Vale, ahora también son peligrosos. ¿Qué tal un aperitivo? ¡Bien! Sí, debí imaginarlo. Necesito ayuda. ¡Qué bueno está esto! ¡Hola, chicos! ¿Me ayudáis? ¡Fernesa! ¿Estás? No se me ocurre a qué decir, así que... ¡Hola! Mis padres me han encargado que cuide de mi hermanita, pero me está dando mucho más trabajo del que me esperaba. ¡Ayudadme! ¡Claro! ¡Somos tus amigos! ¡Ah! ¡Hola! ¡Buena elección de colores! ¡Súper vibrantes! ¿Qué pintas? ¡Que pincenca de agua! ¡Vaya! ¡Qué fuerte! ¡Y la niña! ¡Vuelta! ¡Era muy lista y valiente! ¡Lo conseguimos! Gracias, chicos. No lo habría hecho sin vosotros. ¡Para eso están los amigos! ¡Gracias!